Hola, yo soy Camila García Durán, egresada de la carrera de Comunicación Publicitaria en UNIVE, donde entré en 2009. UNIVE es mi alma mater y la base para todo lo que quise hacer después. Después, o antes o durante, ingresé al mundo laboral porque UNIVE te da aptitudes para tú involucrarte y empezar a trabajar desde muy temprano en la carrera. Después me gradué y logré conseguir un trabajo de una vez y duré como cinco años trabajando aquí en República Dominicana, pero luego por cosas de la vida decidí irme al extranjero y estudié en la Universidad Internacional de la Florida en una maestría que se llama Comunicación de Masas y Periodismo, que es lo que realmente me apasiona y lo que hago hoy en día. Luego allá también conseguí trabajo, me quedé por cinco años y decidí regresar al país que amo, donde había dejado el corazón, donde había dejado a toda mi familia y donde me recibieron como si nunca me hubiese ido. Pero fue en UNIVE donde yo me forjé como persona y como profesional y donde aprendí cosas que no necesariamente tienen que ver con estudiar. UNIVE me enseñó que las excelencias académicas no te definen como persona, que saber quién eres y ser feliz es más importante que cualquier carrera y cualquier cosa en esta vida y que uno puede hacerlo todo y hacerlo bien. UNIVE no solo me dejó amigos que se convirtieron en familia, sino personas y conexiones con quien hoy en día yo emprendería cualquier proyecto, cualquier negocio con los ojos cerrados. UNIVE me enseñó que hay maestros tan buenos que logran darte no solo enseñanzas de materias o de estudios, sino enseñanzas de vida, más allá de lo que sea que ellos trabajen y de cual sea que fuere su profesión. Y finalmente UNIVE me enseñó que es mejor hacerlo correcto siempre que hacerlo fácil y por eso yo le estaré eternamente agradecida a mi universidad. Gracias. 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 Gracias.